Aquí comienza El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez e Iván Mejía, por Caracol Radio. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día, agosto 27, 2015. Saludamos oyentes en Colombia, en el exterior, selvas, montañas, ríos, islas, pensionados, enfermos, desempleados, además de casa, taxistas, trabajadores de campo, por supuesto a los mecánicos, a los pintores, a los trabotas, a la gente de los laboratorios, a todos, gracias por acompañarnos. Don Iván, ¿cómo le va con mucho fútbol, señor? ¿Cómo le ha ayudado, Hernán, señoras y señores? ¿Qué tal? Muy bien, aquí para iniciar los correos, Sub-20 de la América, ¿ustedes qué opinan de la Sub-20 de la América? Que no sé si era buena, no, pero la América es triste. Ayer un oyente me escribió, Iván, que nos habíamos hecho referencia al drama a lesbiera, sí, señor, hicimos referencia. Comenzando el programa, hablamos del tema. Inclusive lo mencioné, que el ñublense de Chile, donde él jugó, pues había lamentado. La situación es complicada, Iván, pronóstico muy grave para este. Muy grave, ¿no? Muchacho, hay unas palabras de aliento hoy del profesor Montoya, que vivió algo similar, o sí, vivió. Vamos a ver cómo sale. Pero hay un tema más grave todavía, que nos escribió Jorge Medina, y es que la barra del varón rojo, ya saben quién fue, están buscando al fletero, amenazan con vengarse, se convirtió esto en un hecho de violencia. Espero que en los equipos profesionales, a través de la D-Mayor, se hayan acercado el muchacho, o el señor jugaba en la B, pero no importa, el jugador hace parte de la D-Mayor, porque son 36 equipos, y el Depor es parte de la D-Mayor. Espero que no vaya a faltarle ayuda, por lo menos, a lesbiera. Muy bien, Iván, Reniquita cumplió años, entonces aquí me pregunta un señor Quiroga, que, ¿cómo se llama el jugador inglés que pateó el balón para Quiquita y si era el escorpión? No, ni idea, la verdad no tengo eso, no tengo esa memoria. ¿Y sabe que eso nunca se ha hablado? No. Se habla de que la jugada está invalidada, que esto, pero no, no recuerdan qué. Pero no faltará el oyente que nos ayude y nos dé el dato. Pues sí, ojalá. Bueno, a ver. Sebastián Acevedo dice que le propone al señor Mejía que haga con Peckerman, lo que hizo Jorge Ramos con Trump. Era la rueda de prensa, personalmente, hacer las preguntas tal vez incómodas para muchos, pero necesarias para otros. Lástima, señor Sebastián Acevedo, que yo vivo en Cartagena. Si no lo haría, pero Peláez ya se ofreció para ella. Voy a ir, voy a ir, no se preocupe. Hombre, un mes de Copa América. ¿Y qué pasa cuando le digan a usted, no puedo hacer sino una pregunta, señor Peláez? Ah, no, pues yo tengo que respetar las reglas del juego. Yo voy a preguntar, me imagino que habrá un moderador y tal, ¿no? Sí. Espero. Supongo, ¿no? Sí, eso tendrán allá porque si no. Bueno, mire, espéreme que... ¿Quién es Hernán Ramírez Villegas? El nombre que lleva el Estado y la Ciudad de Pereira. Pregunta el señor Edwin Vargas. Yo entiendo que fue un político, pero no estoy seguro. Entiendo que fue un presidente del Pereira. Sí. ¿Directivo del Pereira? Sí. No, no, sí. No, ¿sabe quién fue? El señor que consiguió para Pereira los Juegos Atléticos Nacionales. Sí. Director de esos Juegos. Óyeme, Iván, esta está muy buena de Jairo León. Dice, usted habla con Salazar, está muy mal de amigos. Y Vejía habla con Serpa, ese también está mal de amigos. ¿Qué hacemos, pues? Hombre, Serpa es un tipo decente. Bueno, eso también es decente. Absolutamente decente. Señor. No compare, por favor. No, es que es el ser. No compare. No, hombre. No compare. No hay la menor posibilidad de comparación. Ay, Dios. Óyeme. Eh, ah, usted con el de Yolo de Jorge Ramos. Pero a Jorge Ramos, después le impidieron entrar a las reuniones, Iván. No, lo sacaron y después él entró y le preguntó y el otro se rebotó. El otro lo que es, es un tipo medio fascista y nazi, terrible. Ahora, pero. ¿Sabe que yo conozco personalmente a ese señor? ¿Ah, sí? ¿A quién? Sí, a Trump. Ah, ya. ¿Sabe por qué? Estuvo en el Doral este año, en el mes de marzo, y él es el dueño del Doral. Entonces, Jorge, le hizo una tarea maravillosa. Sí. El campo es divino, la instalación es el hotel. Y entonces el tipo se pavoneaba. Llegaba en su helicóptero y se pavoneaba por todo el club, mostrándose. Y entonces el show por aquí, el show por allá. Que estaba yo parqueado en el Tide del Oyo 1, viendo salir a Dustin Johnson, que iba de ganador en el torneo del Doral. Y apareció él con su cachucha y saludando y dando autógrafos. Un petimetre. Personajillo. Óyame, Iván. Insoportable. Hoy sacan la lista, hablando de millonarios de los técnicos uruguayos que han manejado el equipo. Es buenísima, es buenísima. Sí, pero aquí hay una discusión. A ver, ¿usted no está de acuerdo con Donaldo Ross o qué? No, 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 con él no. Es que hay un técnico que sí pasó, inclusive estuvo en la Copa Libertadores de América, que fue el que reemplazó a, creo que a Delacha. Juan Eduardo Hover era argentino. Claro, Hover es uruguayo. Claro, era argentino de nacimiento en Rosario, pero él se nacionalizó uruguayo y jugó por Uruguay la Copa del Mundo. Pero se le conocía más como uruguayo que como argentino. Estoy de acuerdo, ¿no? Porque él además jugó en el Mundial de Suiza, 54, él va como delantero titular de... Estoy de acuerdo, mire, la lista es Héctor Escarone, que hizo aquella delantera con Dorado, o sea, Escarone de Uruguay, en el 30. Él es técnico en el 40 y 48, ese no lo había oído mencionar nunca. Rubén Oliveira, en el año 49. Un muy poquito. Donaldo Ross en el 55, tampoco lo recordaba. Sí. Después viene Juan Martín Mujica, le quiero decir al muchacho, porque esa información la dio Fútbol Red, que se ha equivocado en la escritura del nombre. Mujica, ese Juan Martín, se escribe con G, no con J. ¿Ah, sí? Sí. Ese Mujica es con G, en el año 83. Después viene el bucetero Castelnoble, ya estábamos haciendo nosotros este programa en el 97. Y después viene Lazarte, en el año 2007. Lazarte. Bueno, habría que incluir, bueno, a este señor Israel le habría que incluir entonces a Hover, que fue técnico de... Estoy de acuerdo en que hay que incluirlo, a Hover. Sí, sí, es uruguayo nacionalizado. Muy bien. Bueno, espérame Iván, porque aquí tenía... Ah, hombre, hay otro detalle. ¿Cómo le parece que el señor Slim... Es que se la toca dar porque ya no me pierde. El señor Slim le hizo, no una donación, sino un préstamo al Atlético de Madrid, a través de sus bancos, uno de sus bancos, para que vayan acelerando las obras del nuevo estadio del Atlético. Ya, se va a quedar con el club. Hablan de 130 millones de euros de préstamo. Hola, pero lo raro fue que no acudieron a ese nuevo sponsor, tiene un nuevo socio muy rico, por allá de Asia. No, no me acuerdo, creo que es un tailandés el que llegó al Atlético de Madrid, eso lo dimos hace menos de dos meses, un tipo que aportó una fortuna, y no acudieron a él, sino al Slim. Sabiendo cómo es el Slim, dueño de los bancos, se queda con el Atlético y se queda con el terreno, se queda con todo. Ese es de los constructores, aquellos pícaros que uno conoce. Aquí hay un señor, Santana, que dice que él ha visto de cerca el trabajo de Carlos Sánchez en el Aston Villa. Se está demorando en ganarse el puesto, pero lo ve firme en su posición. Se anda bien, eh. Y bueno, y que David Ospina tiene posibilidades de ir al Everton. ¿Sabe que yo no creo que eso se dé? No, yo no. No, yo no creo que se dé. En tantas cosas, porque el portero del Everton es un buen portero, es el arquero de la elección inglesa, perdón, de Estados Unidos, ¿no? No creo, eso me parece que es pura carreta. Luis Eduardo dice que la federación no tuvo gestión ni para el juego contra Perú, que fue por obra de los peruanos que tenían más ganas. Sí, seguramente. Hombre, ayer hablamos de los mejores jugadores del Juventus, un señor, Manuel Torres, se toma hoy la molestia y nos lo manda, manda la lista de él. Y yo creo, básicamente estamos de acuerdo, mire, Sibori, sí. Sí, crack, muy bueno. Sí. Ese es el galés de oro, John Charles, un tipo altísimo. José Altafini, el brasileño también. Altafini, mazola. Sí, Paolo Rossi, claro. Claro, nada menos que Paolito. Tardelli, sí. Campeón mundial en el 82. Antonio Cabril, marcador de punta, sensación. Gentile. Claudio Gentile, el de Libia. Exacto. Muy bueno. Bueno, dinosofne a hablar. Franco Caucho, una locura. ¿Sabe quién me falta aquí, Iván? Ah. El arquero Buffon. Claro, no, no, falta Buffon, ¿sabe quién más falta? Pirlo. Boniek, Boniek y Pirlo. Sí, bueno, pero Antonio. No, pero es que él dice que si le podemos contar algo de esto, no que eso sea para él lo mejor. Y preguntan, ¿Soft fue mejor que Buffon? No creo. No, no. No, ¿no es cierto que no? No, no, no. Ah, y aquí nos faltó mencionar a Roberto Bayo, claro, él mandó una lista de grandes jugadores, pero eso no se puede olvidar uno de otros. Sí, 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 yo creo que, pero bueno, es que estamos hablando de una institución que tiene todos los años del mundo, ¿no? Y que ha tenido el desfile de jugadores, pues, imagínese usted. Carlos Polo Brajín, que parece que está otra vez desocupado, dice, este sería el cuarto descenso del Cúcuta. ¿Cuál es el equipo en el mundo que más veces ha descendido? No, el dato no lo tengo, pero Cúcuta está por ahí. ¿Cuatro veces al descenso? Bueno, aquí me recuerda el señor Cepeda al Monacid. Oiga, pues, esto parece Yankees y Dodgers. Cinco partidos entre Junior y Tolima entre el 5 de agosto y el 4 de noviembre. En un mes. Hay dos por la suramericana, anoche se jugó el primero, y el primero sí, no. Y dos por la Copa Águila y uno por la Liga Águila. Hola, Iván, ¿verdad? Sí. Cinco partidos. Sí, pero es que tuvieron la mala fortuna que quedaron emparejados. En la Copa Águila y después del sorteo de Paró, los dos clasificaron que pasaron a la Copa Suramericana. ¿Qué más hacemos? Más el torneo, más el partido que corresponde al torneo. ¿No es la primera vez que eso ha pasado? Bueno, está bien. Oiga, Hernán, un poquitico para la memoria. Juan Pablo Bastides dice que según un pequeño libro publicado en el 80 que obsequiaban con los bolígrafos Pappermatt, Santa Fe en el año 61 figura como el primer equipo colombiano en avanzar en una segunda fase de Copa Libertadores. Y dice que al empatar en puntos con el Jorge Wilserman de Bolivia se realizó un sorteo. Un sorteo. Yo no recuerdo. Sí, sí, sí. Por sorteo ganó el Santa Fe, que después enfrenta en la segunda ronda a Palmeiras del Brasil. Por eso dice el señor que es el primer equipo que avanzó. Sí, fue por un sorteo. En esa época no había el tema del punto penal y no sé. Nada. Eso fue el sorteo. Ricardo Cristancho dice, ¿vale la pena cambiar el Lunari por Israel? ¿Cuál es su background? Cuando estuvo en Santa Fe no estuvo, que no inventó una historia rarísima y se fue. Yo le quiero decir que sí, que había necesidad de cambiar el técnico, que el técnico ya no daba más. No tenía la confianza, en fin. Ahora, el señor Israel nos queda debiendo esa historia, que supongo que algún periodista le va a preguntar. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual se fue? Porque eso nunca lo explicó ni Hugo Prieto, ni lo explicó Farfán, ni lo explicó Basílico González. Ahí hubo algo raro en el tema de Israel. Y nunca se supo y nunca lo explicaron. Y a mí siempre me quedó la piquiña de que sí lo habían amenazado y lo habían amenazado en medios cercanos a Santa Fe. Lo cierto fue que él de ahí salió volando para la Unión Española de Chile. Y lo más triste y lo más curioso para él, hay que recordárselo, fue que el motivo en su momento se dijo que era la presencia de Pacho Nájera. Y resulta que él se encuentra después, a los meses, a los días... En Unión Española. A Pacho Nájera en Unión Española. Entonces, explíqueme eso. Aquí era enemigo, era amigo, yo creo, no sé, yo... Hay una historia rara, Peláez, que nunca nos explicaron. Ni Farfán, ni Prieto, ni Basílico González. Es cierto. Esa es la verdad. Entonces, queramos que alguien le pregunte, y sobre todo le mencione, ¿Usted qué opina de Nájera? A ver si el hombre suelta la... ¿No? Ahora, Iván... O que le pregunte directamente, ¿Usted viene a quedarse o viene a irse dentro de poco? Y a la directiva de Millonarios, vayan teniendo un candidato C. Y acuérdese de mí, que con las tales redes sociales lo van a empezar a molestar. Y no falta el que, ¿No? Le mande un mensaje para que él diga, uy, están amenazando, me tengo que ir. Lo van a coger, acuérdese de mí. Sí. Pero vea, Iván, un detalle. El partido que va a jugar Millonarios con Águilas, lo van a dirigir cuatro jugadores, cuatro personas. De los cuales están, Óscar Cortés conocido, Cerveleón Cuesta conocido, y hay dos muchachos, hay un muchacho... Neis, Nieto. Neis, Nieto, y un muchacho Garzón, ¿puede ser? Sí. Tres, cuatro. Pero el que está encargado del equipo es Neis, Nieto. Neis, Nieto. Ah. Neis. Ahora, es lógico, es lógico que Israel no dirija el primer partido. No, es que vale. Usted recuerda, usted recuerda que cuando llegó Lunari, de entrada, así, como dice el presidente Santos de Culi, pronto, hoy se sentó en el banco y Santa Fe le empacó cuatro. No, por eso, yo no sé. Desde ahí nunca se repuso, desde que lo recibió Santa Fe con cuatro, entonces, que llegue Israel, conozca el plantel, y después sí se siente en el banco. Óyame. ¿Se lo recordaba esa historia de Lunari? No. Sí, sí, el debut de Lunari, porque llegó acelerado, no, no, yo agarro ya, y se sentó en el primer partido sin conocer al equipo y sin nada, cuatro le empacó Santa Fe, nunca se recuperó. Bueno, mire, y bueno. Ricardo Andrés Osorio nos manda para él los diez mejores jugadores de la historia del Manchester. A ver. Miremos. Uno, Ryan Giggs. Sí, sí. Dos, George Best, sin duda. Sí. Tres, Bobby Charlton, no lo dude. Yo creo que primero iba a Charlton, pero no importa, ¿cuarto quién? Eric Cantona. Sí. Sí, bueno, por... Cinco, Duncan Edwards, es antiguo, pero es muy importante en la historia. De la época del Manchester del accidente. Seis, Wayne Rooney. Sí. Sí. Siete, Cristiano Ronaldo. Sí. Ocho, Roy Keane. Sí. Ah, sí, ese sí. Sí, sí, ese fue un líder toda la vida. Nueve, Peter Smeichel. Sí. El arquero, sí. Y diez, David Beckham. Creo que el señor mandó una muy buena lista. Muy buena. Eso es otro. Desde Uga nos mandó eso, sí, la lista es esa. Cosas del fútbol en el Chapulín Colorado, dice Gilberto Picor, ayer que hablábamos del Chapulín. Hay una frase en uno de los capítulos que dice, y tú, Yamazaki, mucho cuidado con andar marcando penaltis fuera del área. Claro, Arturo Yamazaki, árbitro peruano, pasó por Colombia, se fue a México. Sí, de ascendencia japonesa, creo. Japonesa. Pero ese era buen árbitro. ¿Cómo? Y fue instructor. Yo recuerdo que ese era muy buen árbitro. Arturo Yamazaki, sí. Y además, muchos años en México, fue instructor oficial de FIFA, de instructor arbitral. Ese alcanzó a trabajar con Codesal Papá, ¿no es cierto? Creo que sí, Yamazaki. Yamazaki estuvo por aquí en la ECA del 60, duró unos años. Sí, más o menos, Arturo Yamazaki, es como dos o tres años, pero aquí hizo buena carrera. Sí, hizo una carrera, y después se fue el hombre para México. Señor, permítame, por favor, una pausa en el pulso de Caracol. La casaca del fútbol da vivienda, en el pulso del fútbol, trae al jugador con la casaca bien puesta. Pues hombre, hay dos jugadores con la casaca bien puesta, de los partidos de anoche. Obviamente, Páez, Luis Páez, el zurdo, que logró localizar el empate para el equipo Águilas en Asunción del Paraguay. Pero se salvaron, ¿no es cierto, Hernán? Uy, no. Le llegó fácil, Olimpia, le pudo hacer dos o tres. Bueno, fue que se lesionó Javier López, un grandote que tiene el equipo de Águilas. Sí, el defensa. El defensa central, tuvieron que modificar, pero le fue bien a Kevin Piedraíta. Claro que por ahí hubo una embarrada terrible. Salió a un costado, quiso hacerle pantalla a un delantero de Olimpia, que era el uruguayo este Salgueiro. Y el tipo le roba la pelota, la cruza, el arco solo. Viene entrando Ceballos y un muchacho del Águilas, y la bola pasó y se salvó del segundo gol. Hola, Hernán, qué bien la atajó el penalti, se tiró donde era. Hola, Iván. Y muy lindo el estadio, el estadio le están haciendo una refacción y está quedando precioso. Es cierto. Muy moderno. Sí, le precieron. Defensores, muy bonito está quedando. Y el otro jugador que tiene la casaca bien puesta, pues es Vladimir Hernández, Iván. Le dio la victoria al Junior, sobre Tolima 1 a 0, en techo. Blacho, como le dicen, está... Ahí va, el Junior ganándose. Y hoy tenemos a Santa Fe. Santa Fe juega frente a Nacional de Montevideo, equipo bravo. Va Harold Cummings, como lateral izquierdo, en lugar de Villarraga. De resto, el equipo es parecido al de siempre, ¿no? Iván, pero va Cummings lateral. Sí, Cummings lateral, porque no va a Villarraga. ¿Se la gana jugar con tres de vez? Va con cuatro, cuatro, dos. No va cuatro, cuatro, dos. Por un lado, seis hijas, por la izquierda, y por la derecha van Chico. Y dos volantes centrales, Salazar, en compañía de Roa. Y dos puntas, Quiñones y Morelo. Quiñones y Morelo, está bien. El árbitro Raúl Orozco, de Bolivia. El partido va a las cinco de la tarde. Malito ese Raúl Orozco. Hernán, no conoce nadie la gente de Nacional. Lo dirige Gustavo Munúa. Munúa. Le voy leyendo. Esteban, este, 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 ¿cómo es? Esteban. Esteban, Esteban Conde. Ah, ese es un arquero, perdón. Dame un pedazo. Iván, ese es un arquero argentino que estaba en Rafaela, en algo por allá. Sí. Damián Orozco, Marias Malvino, Diego Polenta, Alfonso Espina, Gonzalo Porras, Santiago Romero, Leandro Barcía, Ignacio González, este lo conocemos, este ha jugado alguna vez en la selección uruguaya. Ignacio González. Como un volante, como de enganche. Carlos de Pena e Iván Alonso, que es conocido. El goleador. Muy desconocido, Hernán. Muy desconocido. Estoy de acuerdo. Peluso fue técnico de ese equipo hace relativamente poco. Y salió mal, salió mal. Salió, sí, bueno, ese la puede cobrar el amigo, el amigo Peluso. Hombre, Iván, que que una noticia, no nos faltan, hombre. ¿Cómo le parece que la superintendencia de sociedades miró los libros, pues, de contabilidad de los treinta y seis equipos que yo les mencionaba? Ha sancionado al independiente Medellín. ¿Por qué? Irregularidades en los reportes de activos y pasivos. El reportó deudas por dieciocho mil ochocientos millones, activos por veinticuatro mil millones, situación que llamó inmediatamente la atención. Entonces, no les cuadra la cuenta a la supersociedad y en las, en cuestión de horas, van a dar a conocer la sanción. ¿Y eso es con la nueva directiva o con la antigua directiva o cómo es el tema? No, presentaron los libros del Deportivo Independiente Medellín, no sé quién. Oye, no, esperemos que aparezcan otros libros porque no solamente Medellín se va con ese problema. Aquí, entonces la multa la va a imponer la superintendencia de sociedades. Con esa, con trajan multas operan recursos, entiendo, pero vamos a ver en qué termina la, la película. Señor, permítame que está pendiente este mensaje. El único jugador que salió bien calificado y bien librado en la derrota del Sporting de Lisboa fue Teófilo Gutiérrez. ¿Sabe, Hernán, que a mí me apareció fuera de lugar el gol? No. ¿Sí? ¿No? Sí. No me apareció. Uy, me apareció que estaba ahí finito, finito, pero estaban fuera de lugar. De todas maneras, Teófilo fue el único que mostró maneras futbolísticas. Es cierto. ¿Qué mal se defendieron? ¿Qué mal se defendieron? Y le voy a contar esto. Hernán, de los tres goles regalaron dos. Dos bobos. Bueno, pero mire. El primero es un rechazo doble ahí, tontísimo. Pero le voy a contar esto que me llama la atención. Resulta que el Sporting hace hoy el balance. Quedó eliminado, ¿no? Sí. Y entonces al que era eliminado le preguntaron a los directivos, bueno, y eso en plata, ¿qué significa? Dice, no, nosotros vamos a cobrar los cinco millones más o menos de euros que nos corresponde por haber estado hasta en esa fase y tal. Y dejamos de ganar catorce millones, pero en general estamos contentos. Cinco millones. No, pero mire esto. Hoy se hizo el sorteo del cual me va a hablar usted más adelante. El sorteo de la Chaf. Ojo a estos números, Hernán. La UEFA va a repartir mil doscientos cincuenta y siete millones de euros. ¿Qué tal? Eso es mucha plata, ¿verdad? Sí, señor. Eso es mucho billete. Aumentó un veinticinco punto cuatro los premios de la UEFA. Por participar en la primera fase, cada equipo se lleva doce millones de euros y por cada partido ganado le pagan millón y medio de euros. Si pasas la primera fase y vas a octavos, te entran otros cinco millones y medio. Ya llevamos doce y cinco. Ayúdenme a dejar la cuenta. Doce y cinco, diecisiete y medio. Diecisiete millones. Si clasificas a cuartos, te entran otros seis. ¿Llevamos cuánto? Veintitrés, ¿no? Si clasificas a semifinales, te llegan otros siete. Treinta. Treinta. Si llegas a la final, te entran diez y medio. Cuarenta. Cuarenta y medio por llegar a la final. Y si sos campeón, te dan quince. Esa es mucha plata, hermano. Sí, sí, sí. Cuarenta y cinco millones de euros por participar en la Copa, por llegar a la final y ganarla, por ser campeón. Pensar que aquí Suramérica no dan ese billete, dan unos premiositos así y la plata al bolso de los directivos. Y hay un detalle, incrementaron ellos en... ¿Cuánto? En... ¿Incrementaron como en el veinticinco por ciento los premios de ellos? Sí, sí, veinticinco punto cuatro. Exactamente, esa es la cifra. Bueno. Mucha plata, hermano. Mire, Iván, anoche hubo partidos que estaban disputándose por la Copa Colombia o Copa Águila. Sí, vi el Cali y Medellín, no me amañé mucho. Eso fue un partido flojongo, flojongo, con pocas opciones de gol. La impotencia del Cali fue total y bien el Medellín, bien paradito, hizo las cosas bien. Es más, hasta hizo más Medellín por la victoria. Y poco público en términos generales. Sí. Bueno. Y en el otro, en el otro gran héroe, Henao. Henao, gran figura. Tapó tres penaltos, tres lanzamientos tapó Henao. El arquero del once caldas con ese resultado en el punto penal superó a Pasto y avanzó. Henao, que había sido gran figura también en el partido pasado frente al Atlético Nacional. Usted recuerda la última parada que hizo el incombustible Juan Carlos Henao. Minuto cuarenta y cinco que le sacó un remate a Magnelli. Impresionante. O sea, que anda muy bien. Anda bien, bien, bien. El paisano, el viejito. Anda bien. Buen muchacho ese. ¿Ya le hizo café caracol o no? No le ha hecho. No, pero espero que le retire. Merece, merece un café caracol. Recordando que fue arquero. Hágale también a los que están presentes, a los que están jugando. Le haga solamente a los ex futbolistas. Voy a hacerle al viejito Omar Pérez. Óyame, Henao, recordemos, fue arquero del Santos del Brasil, ¿no? Que hemos tenido a Ochoa, Gabriel Ochoa, arquero de la América de Río. Hemos tenido a Eduardo Niño, arquero de Botafogo. Hemos tenido a Juan Carlos, Henao, arquero del Santos. Y tuvimos últimamente en Sao Caetano, Álvaro Morelos, que se llama el pelado, que está en San Lorenzo de Almagro. Le tengo noticias. Usted sabe que el ganador de Junior Tolima se enfrenta al ganador de Luqueño y La Guaira. No es tan grave el futuro. No, 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 no. Pasando ahí hay posibilidades. Pasando ahí debe ser con Transportivo Luqueño. Luqueño, La Guaira, es el ganador. Recordemos, usted ya lo dijo, que ayer ganaron con penalti, Vladimir. Bueno, le tengo otro dato al jugador colombiano. Bueno, parece que hoy el Porto... Claro, porque quedan veinticuatro horas para el cierre de pases, ¿no? Hoy el Porto resolvió que prescinde de los servicios del colombiano Quiñones. Quiñones llegó hace tres, cuatro años. No jugó nunca. Jugó dos partidos en Porto. Sí, pero le recuerdo algo, mire. Pasó a la vez. En esa selección que tuvo Lara, que jugó el campeonato del mundo aquí, de esa selección los centrales eran Franco y Jason. Los dos están en selección de mayores. Quiñones fue tal vez el que primero salió. Sí, fue el primero. Y fue el primero que se fue para Portugal. Nunca descolló, nunca salió. Y el marcador de punta derecho era Arias. Y Arias es de la selección de mayores. O sea, de los cuatro del fondo, el único que no pudo triunfar y al que le fue mal fue a Quiñones. Es cierto. Bueno, yo dije... Pero yo le tengo otra noticia de Oporto. Sí. Regresó Quintero y se reincorporó a la disciplina del club. Y entonces le preguntaron a Juan Fernando, ¿por qué demoró tanto? Y yo dije, no, yo estaba esperando que me colocaran, hasta que finalmente los directivos me llamaron que viniera a trabajar. Le corresponde a él, en estas veinticuatro horas, a ver, si Oporto se queda con sus servicios o si definitivamente lo venden. Parece ser que la oferta se enfrió y que Lopetegui lo va a tener que aguantar en la nómina. Hoy, veintisiete de agosto, mire la cantidad. Pero, 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 entonces uno lo que tiene que decir es, Quintero, llegaste un mes más tarde, estaba lesionado. Te la cobran. No te pusiste nunca la orden, te la van a cobrar, como era, cobraron a James. Es cierto. Bueno, mire, hoy tenemos, usted lo mencionó, la Guaira. La Guaira Luqueño juegan hoy, a las cinco de la tarde. Juega Nacional de Uruguay Santa Fe, a las siete de la noche. Juega La Católica de Chile con Libertad del Paraguay, a las ocho y cuarenta y cinco. A las nueve, Emelec recibe a Juventud de Uruguay, juega Belgrano de Argentina con Lanús de Argentina, y juegan Paranaense con John Bill, partidos de brasileños. Pero, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete partidos, señor. ¿Qué más quiere? Se salvó, Sorio. Ganó tres cero, señor. Y ganó tres cero, ganaron bien contra Ceará. Le doy la lista de equipos que hasta ahora están clasificados. Ayer hubo muy buenos resultados. Estamos hablando de Copa de Brasil, ¿no? De Copa de Brasil. El Santos eliminó a Corinthians. Oh, ese sí fue Palo. Vasco sacó a Flamengo. Palo también. Un coso de todo. Sí, porque se lo estaban gozando los de Flamengo, y porque Vasco va muy mal, sacó Vasco a Flamengo. Y Palmeiras eliminó a Cruzeiro tres por dos en el Mineirao, y al final tuvieron que salir casi que en tanqueta los jugadores de Cruzeiro. Sí. O sea, tenemos hasta ahora Santos, Vasco, Palmeiras, y Sao Paulo. Y le tengo, nos falta un dato, Iván, que hay que conseguirlo, lo tenemos por la mano, hombre. En la victoria tres cero del Sao Paulo, Rogerio Zeny de penalti marcó el primero. Digo que hay que tener el dato porque ese hombre sigue alejándose, pero... Y jugó Guisao, jugó Guisao. ¿Sí? ¿Ah, sí jugó? Jugó Guisao unos minutos, sí jugó. Bueno, tengo que reclamarle a... Osorio, felicitaciones, sé que escuchas el programa por saludar a tu contertulio. Felicitaciones, pasaste y te salvaste. Una semana más de tranquilidad, Juan Carlos. Ese es un mal mensaje. Osorio, no lo tomes así. Ay, que se me hizo... ¿Cómo sería entonces el mensaje? No, no, no. Dale el mensaje. No, no. Porque bueno, yo no comía pan con él, yo simplemente ahí rápidamente... El hombre sí demoraba para comer, oye, porque eso hablaba... Lento, ¿no? No, desayunaba entre las cosas. Más lento de lo de Cúcesar. Vea, le tengo este dato. No más lento que conseguir una autorización de una droga en esa mala EPS que es... No molesta, mala. Qué salud, qué mala EPS, qué mala. Hola, Iván, ¿saben qué? Ah, no, es que ayer en el partido Cali-Medellín, yo no sé ni cómo se llama el árbitro, se llamaba, yo no sé. Pero los árbitros... Camarra no era, Camarra me pareció. No, 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 yo no sé. Yo lo tenía sin volumen. Yo también, no, qué fatal, qué fatal. Le metió una tarjeta amarilla a un jugador del Medellín llamado Carlos Valencia, que nunca cometió falta contra el jugador del Cali. Se cae y le mete amarilla. Eso se llama no ver, ser injusto o estar haciendo el favor a alguien. A ese árbitro que tiene problemas de ojo, le recomendaría que no le vayan a tener que dar una droga para los ojos, porque la EPS no se la autoriza. Usted no sabe lo que es luchar con una EPS para una droga. No, es duro, es duro. Duro. Y eso que uno tiene nombre, y eso que uno se mueve, ¿qué tal la pobre gente normal, el ciudadano de a pie, luchando contra estos tipos que se lucran y se llenan los bolsillos con la plata de nosotros? Las EPS en Colombia son horribles. Son, no, 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 están funcionando a medias. No, se quedan con el billete nosotros que pagamos una salud muy cara del pueblo colombiano. Están abusando. Hay que cerrarlas. Aquí hay un señor Henry Castañeda que dice una, hace una observación sobre el caso del equipo de Bogotá y El Expreso. Bueno, que esos equipos están ahí pero no invierten en jugadores, juegan con sus veintes para no pagar más, están ahí de, ¿no? Y, aunque yo vi a El Expreso no me pareció tan flojo, pero sí hay que decir a los equipos de Bogotá estos, bueno, pónganse en una meta, vamos a entrar, no vamos a entrar, como hizo Fortaleza alguna vez. Y ahí Fortaleza está más o menos arriba, Iván. Oiga Hernán, el que está emproblemado es Fernando Suárez. Ayer lo cogió Defensor Sporting, el equipo de ese morado, y le pegó una goleada a tercero y lo paseó. Pero antes de... Y hoy a Suárez lo tienen pero encendido. Pero eso no es tanto. El jugador del partido anoche, Defensor, jugó en el Tolima, en Ibagué, y lo sacaron. Uno chiquito uruguayo, Acuña, Héctor Acuña, hizo dos de los tres goles. Sí, pero era malito, Hernán. No. Era malito. No, era malito el tipo. No, era un nueve, un nueve que me dio uno cuarenta, ese tipo no ganaba, nunca era por arriba. No, era malito, malito, eso bien sacado. No, no me parece. Bueno, en todo caso, ayer el hombre fue la figura, y que como dice usted, universitario, ya quedó chilingeando, Iván. Está chilingeando, y Suárez también está chilingeando, no le ha ido nada bien a Luis Fernando. No, está, es que él está ahí en tumbos. Es que en el Perú hay unas cuajas raras, ¿sabe cuál es el técnico de Alianza Lima? Un tipo que fue arquero del Unión Magdalena. Gustavo Roberano, un uruguayo. Uy, malísimo. Ese era arquero. Vino Roberano, ¿quién no vino? ¿Con un macho o no vino con alguien? No, no, pero ese Roberano era malísimo, malísimo. Estuvo en el Unión, y ahora es el técnico. Sí. No, no. Clasificaron ayer, ya que pasamos por encima, al sorteo de Champions, ya van a dar el resultado. Manchester United, el Bayern Leverkusen, buen partido que ganaron los alemanes. El CSK que eliminó el Sporting. El Astana, primera vez que un equipo de Zajastán está en la Champions. ¿Sabía cuántos kilómetros queda la capital de donde está ese equipo? No. O sea, seis mil kilómetros, por ejemplo, de Madrid. ¿Te imaginas el que le toque? Casi como venir a Bogotá, ¿o no? ¿Cuánto hay de Madrid a Bogotá en kilómetros? No, no sé en kilómetros, pero sí es más o menos lo mismo. O sea, estamos hablando de ocho horas, diez horas de abuelo. Uy, no, 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 no. Y aquí se quejan los muchachos de Valledupar que los mandan en bus hasta Pasto, pero no los... Eso de Valledupar es la hueva. ¿Le parece suave? No, pues, ¿cómo se parece? ¿Le parece suave Valledupar Pasto en bus? No, pero es que estoy hablando el argumento a la imagen que siempre tiene la respuesta a la mano. Valledupar Pasto en bus y necesitan dos colas. Uy, no, no, eso siempre... Dos nalgas para poder aguantar eso. ¿Cómo quieren que los equipos lleguen a jugar? No, hombre, ¿y cómo quieren que jueguen bien? Oiga que varios oyentes se rebotaron por el tema de Gago. Dicen que Gago, dicen, por ejemplo, es que Leonardo de la Rocha dice, no, Gago no es ni la mitad de Craneviter. Bueno, lo cierto es que hoy Simeone Iván pide con urgencia la presencia de Craneviter. Debe ser que le está faltando un volante de marca, yo no sé. Sí, yo no sé. Necesito un garré por ahí. Los técnicos se ponen... Ah, nuestro amigo Coentrao pasó del Mónaco, ¿no? Se fue, se fue a préstamo al Mónaco. Salieron dos del Real Madrid, salieron dos. ¿Quiénes? Uno fue Hilarramendi, definitivamente. Se volvió, como explicábamos ayer, perdiendo mucha plata el Real Madrid. Y el otro fue Fabio Contrao. Ojo, están haciendo lásteres, sacando jugadores del Real Madrid, porque tenía mucha clase media y clase baja inservible. Lo que pasa es que él tiene que abaratar... Bueno, no digo... Ellos no hablan del término abaratar, ¿no? No, no, no. Es el término, no existe. Le queda un poquitico, depurar la esa. No, y además darle al técnico la oportunidad de no tener que manejar tanta... Usted se imagina, ¿no? Con un plantel de 50 jugadores, ¿qué hace? No, ¿qué hace? Aguantarse 38 haciendo mala cara porque son suplentes. Mal encarados, es cierto. En un equipo donde hay 13 o 14, es como el Barcelona. El Barcelona tiene fondo de armario, el Barcelona tiene 14 jugadores y punto, no tiene más. Porque si los suplentes del Barcelona son Munir y Sandro, y una cantidad de muchachitos por ahí, están en la olla. Tiene 14 jugadores, el Real Madrid tiene 15 jugadores buenos, no tiene más. No tiene más. Bueno, pero con unos tiene. Hay que manejar cuatro. Dice Abola hoy que Loporto ya definió. Bueno, van a buscar a Zúñiga y no a Siqueira. Ah, sí, Zúñiga. Zúñiga mejoró en la... Y además... La cotización. No, exacto, ahí sí pusieron. Y la cotización no es tan alta. O sea que el Nápoles puede, ¿no? Salir del jugador. Bueno, señor, si está la madre. Una pausa. Sí, señor. En el pulso de Caracol. Seguimos en el pulso del fútbol. Por Caracol Radio. Bueno, señor, le parece... Tengo dos cositas de colombianos. Ah, bueno, bueno, ahí sí. A ver la primera. El Inter no cede a Guarín a la Roma. A la Roma le escribió al Inter. Bueno, necesitamos a Freddy Guarín. No, no lo prestamos. Dos. James, en Twitter, le mandó un mensaje velado a Benítez. Dice, estoy mejor que nunca. Mensaje para Benítez. Aline me puede saber cómo es el tema. Si no, vamos a tener problemas. Ah, pero le lo mandó abierto, así al Twitter. Sí, sí, al Twitter. Para que alguien le diga, ve a Benítez. Le habló a Pedro para que entendiera a Hernán. Señor, mire, ¿sabe qué? Permítame, por favor, que vamos a hacer un rápido... No me queda mucho tiempo, un rápido repaso. Hágale, pues, a ver. Sí, es que don Diego me dice que está listo. Un momentico, por favor, Diego, ya voy con usted. A ver, don Diego, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor Peláez? ¿Cómo le ha ido? Bueno, señor, novedades en el sorteo de esta mañana en Europa, ¿qué? Pues, le cuento, doctor Peláez, que ya están los ocho grupos para la fase de la Champions, que va a arrancar entre el quince y dieciséis de septiembre, y va a terminar el veintiocho de mayo del año, entrante en el Giuseppe Meazza en la gran final, en Milán. O sea que repite, Diego, repite Milán como sede de final, pues. Sí, señor, sí, señor. Ahora tenemos el Giuseppe Meazza, entonces, como sede. Y ya le ponen mucho morbo a partidos. Por ejemplo, doctor Peláez, el regreso de Di María con el Paris Saint-Germain ante el Real Madrid, que está en el grupo A. Sí. Pero un grupo bastante parejo es el B, el PSV de Holanda, el Manchester United con el señor Mangal y todos sus jugadores, el CSK de Moscú, y el Wolfsburgo de Alemania, que está realizando hoy su venta del último jugador de Bruyne. Bueno, el grupo de nuestro amigo, del amigo Jackson, quedó, bueno, no sé, Benfica, Madrid, Galatasaray y Astana, ¿no? Y el Astana, eso no se ve tan duro en el papel. Bueno, ¿y el de Juventus cómo quedó? Quedó con el Manchester City, equipo duro que está en la Liga Premier liderando, el Sevilla, pues ya no tiene colombiano, y el Borussia Mönchenglambach de Alemania. Bueno, ¿y el del Barcelona qué? Sí. El del Barcelona también tiene su morbo. Enfrenta a la Roma, que es el otro equipo que había dirigido Luis Enrique, al Bate, que es el Real quizá más débil, que es un equipo de Bielorrusia, y el otro equipo que enfrenta el Barcelona es el Bayern Leverkusen, el alemán. Bueno, y el otro Bayern quedó con Arsenal, Olimpiakos y Dinamo Zagreb. Yo creo que ahí Bayern y Arsenal la tienen clara, ¿no? Tienen ventaja. Bueno, ¿y el de Mourinho cómo quedó? Con el Porto o el Oporto, o sea que se van a enfrentar Mourinho e Iker Casillas, el Dinamo de Kiev y el Maccabi de Tel Aviv. Esos son los cuatro equipos. Y finalmente el grupo de Valencia, Zenit, Lyon y Gen. Pero Diego, una pregunta aparte de este hombre, ¿cuándo hay la famosa rueda de prensa de la federación? La famosa rueda de prensa está prevista en principio, para mañana a las siete de la noche, lista de convocados, viajar el día a sábado, en principio los jugadores, jugar a puerta cerrada el cuatro ante Red Bulls y el ocho ante Perú. Y doctor Peláez, ustedes hablaban de Freddy Guarín. Ese jugador viene de una lesión de veinte días, casi un hecho, no está en la convocatoria. Y el partido Colombia-Perú es la eliminatoria, doctor Peláez, ocho de octubre, tres y treinta. Muchas gracias, don Diego, y muchas gracias a los oyentes por acompañarnos. La invitación es para mañana, aquí en El Pulso del Fútbol, Caracol Radio, después de la una de la tarde. El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez e Iván Mejía, por Caracol Radio.